hoy hemos decidido venir a un espacio muy diferente no estamos en estudio nos encontramos disfrutando de esta hermosa hermoso espectáculo en medio de un parque por ahí están los niños jugando por ahí está la fuente sonando bueno y es un parque muy muy bonito muy visitado por extranjeros locales acá en mi país es un parque que queda acá en porto viejo capital de mi provincia muy relajante claro que estamos un poquito en medio de este espacio con la carretera que pasa un poco de carro como es fin de semana el sonido casi no no es muy estridente cada uno está en su mundo y listo lanzamos la presentación del podcast y listo que grabamos a ver marty el texto es lo siguiente échale ojito déjame ver a ver saben tengo un amigo que es muy guapo muy inteligente tiene una voz hermosa voz hermosa no me hagas reír amigo no me que tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles no como voy a decir eso es un pecado como se te ocurre marty por favor no creo que no puedas no así no se puede ñaño así no se puede mejor hablamos otro rato ya no pasa nada marty no te vayas ven no me abandones presentamos el podcast de overboss qué tal amigos cómo están un gusto saludarles mis queridas amigas mis queridos niñitos mis queridos abuelos cómo están gracias por participar de este podcast escucharon ese mensaje que di al inicio pues realmente lo hice aquí en estudio pero eso es lo que me encanta del audio porque tú le montas una especie de intención a tu voz le montas unos folies o efectos le montas carro le montas pajarito le montas agüita y te imaginas que estás en otro lado y le montas una especie de coalización a la voz que te permiten fingir que estás en otro lado y eso es lo que me enamora a mí del audio esa esa identidad ese fingir esos escenarios esa creación que podemos hacer nosotros con el audio y no me vas a decir que no te creíste que yo estaba en un parque te lo imaginaste verdad con todos esos sonidos y con todo ese y que me encuentro aquí en el parque en el parque de puerto viejo disfrutando de este hermoso ambiente así viste te lo creíste nuevamente con con simplemente ecualizar algo diferente en la voz y con cambiar un poquito la la base está esta musiquita pum de ritmo que tenemos un dos tres cuatro un dos tres cuatro que más o menos así va la vida no un gusto saludarles estamos en este segundo podcast el primer podcast tuvo una reacción increíble lo estuvimos publicando en nuestro facebook en nuestro instagram nuestro youtube pero él el afiche porque el podcast solamente aquí en youtube mis queridos yo soy fiel con ustedes a quienes llegan a youtube facebook instagram twitter en linkedin donde quiera página web recuerda over voice over voice así estoy en cada una de las plataformas página web over voice over voice puntocom pero con h y b grande porque así es mi nombre de raro y el tema que tenemos hoy día tratar es cómo te identificas tú en qué parte de la vida te encuentras ya eres un profesional consolidado y aún así necesitas desaprender para aprender que ese es un tema que trataremos más adelante eres un joven es un niño que identidad tienes porque también sucede de que los padres muchas veces no nos forman una identidad muy pomposa y nos hacen creer lo mejor del mundo y a veces perdemos la humildad y dejamos de ser para aparecer entonces esa es la primera pregunta que te hago en este segundo podcast ¿quién eres? ¿a dónde quieres llegar? ¿cómo dices tu nombre? yo me llamo ver Mendoza yo me llamo ver Mendoza yo me llamo ver Mendoza ¿de qué forma lo dices? porque muchas veces al momento de pronunciar nuestro nombre o lo decimos yo me llamo ver Mendoza lo dices muy tímido con vergüenza o lo dices con demasiada pomposidad que te crees lo mejor del mundo entre otras situaciones entonces piensa un poquito ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo para poder llegar a donde quiero? y esto se aplica a cualquier plano de la vida siempre estamos aquí tratando de hablando de la comunicación pero esto es aplicable a cualquier plano de la vida ¿dónde quiero llegar? ¿qué estoy haciendo ahora para conseguirlo? primera pregunta segundo si eres comunicador lo que estás haciendo en tu formación nosotros la mayoría de quienes nos desenvolvemos hoy en este mundo hemos empezado como loros a escuchar y repetir escuchar y repetir ¿qué sucede de que en ese camino no aprendemos la parte de cómo hacerlo? simplemente escuché que un locutor hablaba ¿qué tal? bienvenidos a este espacio muy bonito para compartir con ustedes seguimos con la música la música que le encanta a la gente de mi pueblo y crecimos con esos talentos que dijimos nosotros pues yo quiero ser como él yo quiero ser como ella con el paso del tiempo vamos perdiendo la identidad porque el mismo hecho retrocediendo un poquito nuestros padres con el paso del tiempo nos van formando en las personas que ellos quieren que seamos más no lo que nosotros queremos ser ¿qué te digo con esto? siempre nos están metiendo en la cabeza o nos metieron no sé ahora sus padres tienes que estudiar ¿por qué tienes que estudiar? porque tienes que ser un profesional porque tienes que obtener un título porque tienes que conseguir un trabajo el trabajo de 8 a 5 de la tarde perfecto luego tienes que casarte luego tienes que comprar una casa luego tienes que tener nietos y luego tienes que morir sentado en una silla de ruedas en un rincón de la casa sintiéndote satisfecho de haber logrado todo eso pero pregúntate tú quieres eso ahora y si lo querías en tu momento y estás tratando de educarte era era es lo que te hace feliz porque si eso te hace feliz haber estudiado haberte profesionalizado tener un título guindado en la pared que muchas veces y conozco muchos amigos que tienen un título x pero la profesión que hacen es otra cosa no ejercen lo que el título dice entonces en estos primeros podcast justamente estamos tratando de sintonizarnos con quiénes somos independientemente si quieres ser o eres un ingeniero independientemente si eres una ama de casa que es una de las profesiones más nobles y más rescatadas que hay que tener en la vida porque nuestras madres nuestras que nuestras queridas esposas dejan de ser de de pensar de creer con tal de entregar su vida a la familia y como les digo no es malo pero necesita también darse la oportunidad de buscar nuevos caminos nuevos horizontes de crear de compartir independientemente no estoy diciendo que dejen la familia votada y salgan corriendo no no te estoy diciendo que dejes tu trabajo de 8 a 5 de la tarde cuando estás en el trabajo tienes que hacer cosas muchas veces no siempre que están fuera de tu ética sí y tienes que vivir la vida de otra persona porque si opinas lo que crees bueno te vota y ya o sea te votan del trabajo y ya y si te votan que o sea la pregunta que sumo ahí es si te votan que qué va a suceder pues lógicamente tendrás que poner tu mente emprendedora y hacer lo que tengas que hacer para poder salir en la vida no te estoy diciendo tampoco que vayas a robar porque aire importante recuerden aire me quedo un poquito sin aire aire importante es eso justamente hacer lo justo lo necesario para para hacer lo que quieres y para alcanzar las metas que tienes que alcanzar no tienes que atropellar a nadie no tienes que matar a nadie no tienes que robar si hay muchas en momentos nobles de la vida para conseguir lo que uno quiere y dentro de ello está la intención de quererlo hacer y que estoy haciendo para conseguir todo eso en este segundo podcast te digo de respirar profundo y comenzar a analizar que he hecho en qué momento me he criado de la vida como me he desarrollado a donde quiero llegar me gusta el diseño pero estoy trabajando en obras y ahí tienes que combinar el trabajo que te da dinero para mantener el hoy y proyección del trabajo futuro que quiero para deshacerme del trabajo que me mantiene hoy sin ahí hoy hoy día hay un sinnúmero de formaciones y malo o bien que me da mi espacio publicitario recuerden que ahí está overvoice.com pueden ingresar hay tutorías de cómo ecualizar de cómo masterizar de cómo de cómo editar la voz entre otras formaciones que vamos subiendo cada siempre ahí y si te gusta el audio pues ingresa y si te gusta automatizar radio pues es un nicho de mercado que puedes aplicar yo soy una persona que sé muchas cosas editar audio editar vídeo en locución parte de diseño manejos de página web mira hay un sinnúmero de cosas y eso me ha logrado mantenerme y enfocarme en ciertas áreas de la comunicación sea hacer el radio podcast en este caso estamos aprendiendo y seguimos haciéndolo entonces trata de equilibrar una cosa no te elimines el trabajo que te mantiene hoy pero si trata de proyectarte a lo que quieres conseguir mañana yo pienso que hasta aquí no los aburro más mis queridos amigos mis queridos estudiantes mis queridos educandos y seguimos recomiendo en la parte de abajo de comentario por favor dejen su comentario y lo vamos leyendo alguien me dijo y pero que y pero que no saludas a perú buenos saludos mi querido perú del alma vecino de aquí de ecuador deja tu comentario y me vas diciendo qué temas quieres que hablemos de menos a más estamos desde el principio para seguir luego con técnicas de locución en edición de vídeo ahí en audio para que vayan entendiendo les parece la próxima semana tendremos la parte técnica si ya me dedico a la voz qué herramientas necesito para poder grabar y poder mostrar al mundo mi talento la próxima semana hablaremos de la parte técnica que micrófono creo necesario tener cuanta inversión necesito hacer necesito hacer una inversión de cinco mil dólares en un micrófono en una interfaz de tres mil dólares pregúntate la próxima semana te daremos esas opciones muy buenas que hay en el mercado para poder hacer esta profesión yo empecé con un micrófono ya les cuento la próxima semana mejor muchas gracias mi querida martita ribaena ira que nos despide en nuestro podcast de hoy esto fue el podcast de over voice podcast de over voice